Hola mi gente, vamos a preparar un pan de elote, esto es lo que voy a necesitar. En el vaso de la licuadora voy a poner 4 huevos, media taza de harina de pancakes, una barra de mantequilla a temperatura ambiente, las dos latitas de elote, la leche evaporada, la leche condensada, si le quieren poner todo el bote o la mitad, es al gusto, un chorrito de vainilla, dos cucharitas de polvo para hornear. Ahora todo esto lo vamos a moler, vamos a limpiar nuestro molde con un poco de mantequilla, también lo bañé de harina, ya molidito lo vamos a poner en el molde, a mi me gusta que quede un poquito desquebrajado, y lo vamos a llevar al horno a 350 por 45 minutos. Miren mi gente, aquí tiene 45 minutos, pero todavía le falta, le voy a poner 10 más. Miren aquí ya está listo, solo dejar enfriar. Bueno mi gente, aquí quedó mi receta de hoy, pan de elote, quedó deliciosa, quise presentárselos de esta manera, para que vean que firme queda, miren el color, bien doradito y bien firme. Yo lo voy a estar acompañando con un café, háganlo, quedó delicioso, denme un corazoncito si les gustó. Miren, es una delicia, quedó súper delicioso y con mucho sabor. Miren, es una delicia, quedó muy delicioso y con mucho sabor. Miren, es una delicia, quedó muy delicioso y con mucho sabor.